Música 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 Pase a problemas tras tuya y tereí De la repotada me dio a ser lento Se mora y juyara a porque jaguar Ya me mora y juno ya mi hija me guanta Se entraron a mi, te goro y vota A ver a de otro de poje y hay menos De que fuimos a interlamante de reír Sa pues a pues a no no hay por ni problema Oportunidad no no falta y voy Otro calla veros, sendero, genoita Ya te potabe y más se mensajea A ver a de otro de poje y más se me guantan Se posía cañar y apuesta cual ¡Suscríbete! A ver a de otro de poje y más se me guantan Si amor prohibido me y ya te voy Ere copa angón de abelan de chico A miña ya poboñe desconfía Siendo así celoso y chico apurango Doña, 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 o no se ayuda A mi verás pecharán de atropellada Ya cuida por anayas de relación Porque sabe ante la llave mi llano Hoy vota por si hija o paña de amor Si no agüeres como hará si el compromiso A segundo plato te veo tocar Un paisante y me nere y cuando he puesto Se extraerá mi temor hoy vota Con la mejor música del Paraguay Y otra vez los páginas de amor Y los placenteros En Bocaná sejebí con cereza A mi te y hay cuá Más mon tu parejo Y capturamos cañunda que allá Porque sé de dónde llegó Náñame más a esa Y que tú te o solos en corazón Un pedo arena y ahí Y se lo tengo y lejos Hay cuáles Y que tú te o solos en corazón 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 Bajere y concepucita, yo ella hoy como va a lo híjate Te dejo tapu y taminte, tratante a ser este Hoy me lo hay poquimbae, hoy me hais a mojasame A mano lo leicuaque, el en la guanta y jahue A pena y por y por si, a pena y por y de engaño Y poco un tema a los años, a un peda de moneigüe Se me aguda y me deje, es el cante otro camino Adiós ante tu cariño, ni antes ya gozaba el dueño Música Otra vez la encendida, pica tu cereza, ven Yo ella hoy como va a lo híjate, o para lo que entendimiento Música En vano ya lo lamento, jamás pétalo seguir Música Tu manera de vivir, baja y de mi ala Música En monandica tu rancho, se tapu esta sañón Música 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 Hoy mero y catú, eres como coiseta la seduzo Música 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 Despedida, dueña, despedida, bo Empujase a matapos con depores porque ya me voy Aguajece ahora palomita mía, se anda a remediar La me añe y te jare palomita mía, anda, espamo Puse este tormento palomita mía, ningo se asa Reputa tan jare palomita mía, otro peguará A ver que se hace vos palomita mía, vaga lo que A nivel de ingrata palomita mía, cosas se niveles Ay, canto otro día palomita mía, lo yo me llamo Ponderoga, huelpe, palomita mía, como mai nomba Adiós dueña mía, palomita mía, adiós de mi amor Adiós mi consuelo, palomita mía, de mi corazón Y otra vez, los mágicos, llamo Música A esa mera de hoy, ay, espada de pensamiento Dejaba esa hui tiempo, de hoy, ay, te lo guare Música Música Hey, por algo mi va y fue Y por algo me va a pute Tal vez me he pensado a te Con ángapé y sarimé Mañe e incendere Si no quiero ponderarme Añe e nápe por amén Dápe y sarimé Música Daeo cambia el tiempo Añe e nápe por amén E se haga uva A la cojina Algún dere ya va y fue Má se va a dar a caer Dereza para la peisa Má muy coimela Añe e nápe por amén Añe e nápe por amén Música Música Y la nueva generación Carapengueña Música 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 Ayú y me hay cuatezca uuuh Paraguay penta jace Upepeca pitu Hoy me curen boye guaba Ni un pola jaca uuuh Hay llere de ose Arroyito no usan Upepe ni se ave a Ni hay temado jesan Anish nekiare Ahalo bebebeita Na jiavei maikon Dejevimo muigete Se baile vente a jace Upepanda jekoviai Naiporine boye guaba Se paraguay poneite Ayú y me hay un pola jaca uuuh Ay llere de ose Ahalo bebebeita